Buenas a todos, pedazos de nalga, estamos en un nuevo vídeo y en este vídeo os voy a explicar el desafío de conseguir las menciones especialista y bueno, son las de pistolero, las de subfusiles, escopetas, fusiles de asalto, fusiles de tirador o explosivos y son las medallas de especialista o de pistolero. Os voy a explicar rápidamente tips y también cosas que tenemos que tener en cuenta al hacer este desafío. Primero de todo os digo cómo se consiguen estos desafíos, que básicamente es hacer un cierto daño con cada tipo de arma. El primer desafío sería con fusiles o escopetas, el segundo con subfusiles o pistolas y el tercer desafío sería con fusiles de precisión o explosivos. Para conseguir estas medallas tenemos que ir a una partida, recomiendo que sea refriga por equipos para hacerlo de una manera más sencilla y tenemos que hacer 250 de daño o 400 de daño según qué arma estemos utilizando en una misma partida. Cuando hagamos esto nos saltará esta medalla que veréis en pantalla ahora mismo y con eso pues nos saltaría uno de los desafíos. Si queremos hacerlo en una misma partida, por ejemplo matar con fusiles y escopetas y también el desafío de matar con fusiles de precisión y explosivos, pues no saltaría en los dos desafíos, saltaría solo uno. Es decir, que solo podemos hacer uno de estos tres desafíos por partida. Lo cual es una putada y esto es una cosa que hay que tener bastante en cuenta. Pero no os desaniméis chavales, cuando hagamos esto además tendremos que hacer las de prestigio que ya son entre 75, 100 y 150 ocasiones más. Así que bueno, si os molestaban hacerlo 10 veces pues tranquilos que cuando lo completéis os saltará el de prestigio y es todavía peor. Así que bueno, espero que lo tengáis en cuenta. Para hacer esto mucho más fácil, como he dicho antes, es mejor en refriga por equipos ya que bueno, podemos resucitar y seguir con la matanza haciendo estos desafíos. Si os ha ayudado me gustaría que pusierais mi código en la tienda que es miguelticsreal ya que tengo cero seguidores ahora mismo, literalmente. Y bueno, espero que lo tengáis en cuenta y si lo ponéis pues me enviáis captura y si no me suben los seguidores será algún error de Epic Games. Así que le comentaré algo al señor Epic o la señora Epic. Nos vemos en otro vídeo y hasta adiós.